Espectacular, esto es algo único, nunca he visto, y que sea gratis encima, mejor. Podemos venir toda la familia a disfrutar. ¿Ya habías venido antes, el verano, el primer verano? Desde el primer día hasta el último día. Qué lindo, más a nosotros porque nosotros somos del interior y vinimos a disfrutar las vacaciones. Y barreta. ¿Por qué venís al parque? Porque me gusta, disfruto con mis amigos. ¿Habías venido en los veranos anteriores? Sí, venía, muy bien seguido, todos los días. ¿Esperaste mucho para volver? Sí, mucho. Ayer vine, ahora vení todos los días. De Salta somos. Sí, andamos paseando acá de vacaciones. Y aprovechamos para disfrutar de la pileta. ¿Qué les parece este parque? Es hermoso, realmente re lindo para toda la familia. ¿En Salta hay algo parecido? No, no, no hay. ¿Y vinieron a visitar familia? Mi esposo es de acá de Formosa, venimos a visitar toda la familia y a pasar unos días. ¿Es la primera vez que vienen al parque? No, ya vinimos antes de la pandemia. Y vemos que están ampliando todo, así que cada vez más lindo. ¿Qué te parece a vos como formoseño? Es muy linda todas las actividades que están desarrollando, así que me disfrutamos de venir a participar acá. Del barrio 7 de noviembre. ¿Qué te parece que los más pequeños también tengan su espacio, su pileta? Está bueno eso porque si se meten allá, por ejemplo, a lo hondo, medio que es más peligroso. Pero acá está más, no sé, un poco más tranquilo. Te da una seguridad de que puede estar bien, de que no está en hondo, de que se puede divertir y eso. Entonces, a pesar de la lluvia, igual vinimos a pasarlo con los chicos ahí. ¿Hay algún pequeñito en la pileta más chica? Yo tengo una nena y un varón. Los dos están ahí disfrutando de la pileta. A mí me encanta, sí. Vinimos en el 2020 cuando inauguraron y bueno, y ahora gracias a Dios se abrió. Nosotros no vivimos acá. Somos de Formosa, va yo, mis hijos no, y de Rosario. Y ellos soñaban con volver. Y ahora están en las piletas. Sí, acá a la vuelta vivimos, así que nos vino de 10, nos viene de 10. De Buenos Aires. ¿Qué les parece el parque? La verdad que está muy bueno. Le decía, hablábamos con ella de que un espectáculo, no pensamos que era tan hermoso. ¿Quién los trajo hasta acá? Nosotros vinimos a los de... ¿Nuestra familia? Nuestra familia que está acá. ¿Hay algo parecido, gratuito, allá por Buenos Aires? No, que conozcan, no. No, yo siempre veía, o mi hija venía, pero yo, primera vez que vengo. ¿Y qué tal la estás pasando? No, lindo, y le dije, vamos a conocer y si depende de cómo es, nos metemos el otro día. Así que mañana volvemos. Volvemos, sí. Gracias. 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 Gracias.